¿De a poco te ganaste mi cariño? ¿De a poco me mostraste tú el camino? ¿De a poco me fuiste dando la vida? ¿De a poco sanaste tú mis heridas? ¿De a poco me mostraste un cielo abierto? ¿De a poco descubrí que estoy despierto? ¿De a poco se me abrieron los... Ya nos estamos acercando ya a la semana máxima, al día del amor verdadero, como me hacía un amigo cuando en el comercio, no me acuerdo, el 14 de febrero, no sé cuánto es el día de los enamorados, el día del amor. Y yo también puse ahí que el amor nos ayude. Y me dice, hermana, ¿cómo es posible? Este amor es comercial, el verdadero día del amor nuestro, el amor del día viernes santo. Cuando ese amor llega hasta la última gotita de amor, ese es el día del amor. Que encontré tanta razón, hermanos queridos. Ya podemos celebrar el amor humano, pero ese amor que es humano y divino. Entonces, hoy día vamos a comenzar a... Veíamos ayer las siete últimas palabras que dijo el Señor. Él, estando en la cruz, no alegó, no gritó, no blasfemó, sino que tuvo unas palabras preciosas. Y vamos a ir viendo estas siete palabras que Jesús pronunció antes de morir. Y el Espíritu Santo, con mayor razón, está ahí llenándonos el corazón para poder entender estas palabras. Y en Juan 20, en Lucas, perdón, Lucas 23, 33, nos dice lo siguiente. Cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, crucificaron a Jesús allí y también a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Palabra de Dios. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hermanos queridos, nosotros tantas veces que debiéramos usar estas palabras. Él, a los que nos estaban condenando, a los que nos estaban crucificando. Y nosotros, tantas veces que hablan mal de nosotros, que nos critican, que a veces hasta inventan cosas. Y nosotros, tremendo escándalo. Y digo, esas personas que actúan mal, lo que quieren es eso. Que actuemos arrebatados y que vengamos. Y yo, Padre, le falta amor, perdónalos. Le falta que tú llegues a esos corazones, Señor. Llega a esos corazones. Ayúdame a perdonarlos porque me cuesta. Te pido que tú los perdones. Y me perdones a mí también, a lo mejor, por ser causa que ellos actúen así. Y si yo no puedo perdonar, ayúdame a perdonar. Y ve, llénalos de amor. Y el mundo va a decir, no, ¿cómo es posible que hagas así? Y el Señor en otra parte dice, yo los defenderé. No juguen, yo los voy a defender. Así que, hermano, recordemos estas palabras en el momento de dolor. Padre, perdónalos. No saben lo que hacen para que nosotros también pensemos. Esas personas no conocen al Señor, como les decía. Y lo principal, yo no puedo perdonar, Señor. Perdónalos tú y ayúdame a mí a perdonar. Tanta gente solo llora, y que tampoco se imploran. En el día que han perdido, de verdad un ser querido. Pero nunca se lamentan, si es a Cristo que lo ausentan. Clámote a ti, Señor, implorando tu perdón. Qué tristeza tan grande, ya no escucho tu voz. Ya no escucho tus pasos. Mi corazón te ha perdido, mi corazón te ha perdido. Por favor. Se parece a esas ruinas, que hoy están abandonadas. Se terminó el calor, porque ya no está el Señor. Es terrible ese dolor, que siente nuestro Creador. Clámote a ti, Señor, implorando de tu amor. Qué tristeza tan grande, ya no escucho tu voz. Ya no escucho tus pasos. Mi corazón te ha perdido, mi corazón te ha perdido. Mi corazón te ha perdido, mi corazón te ha perdido. Mi corazón te ha perdido, te amo, Señor, no me dejes. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Mi corazón te ha perdido, mi corazón te ha perdido.